¿Qué es el de arándano? Para lo que es las fiebres, espasmos menstruales, aparte que es la primera etapa de lo que es el vino tinto, y el de zarzamora, que es para lo que es vitaminas, minerales, ácido fólico, para gripa, para tos, para fiebres, pues le gusta a la gente pero no le llama la atención, así como que piensan que es como el de Walmart, el de Oxxo y todo eso, no piensan que es esta artesanal. Dice mi amigo, mira yo manejo una botella en 80, te pongo a las 3 por 180, es jugo natural, por ejemplo este jugo no se echa a perder, lo que le pasa es la fermentación y la gasificación, se empieza a convertir en lo que es vino tinto, vino de mesa. Si gustas eso es ya nada más para que te lo tomes directo, se recomienda tomar un caballito tequilero en ayunas todos los días para que empiece a trabajar el jugo con sus propiedades que ya te mencioné. Si no es, si lo sientes muy dulce, una persona diabética lo siente muy dulce, lo puedes rebajar con poquita agua mineral, no pasa nada. Pero si lo vas a mezclar, te lo recomendamos con vodka o con mezcal, así es, el famoso desarmador. Tenemos también para que los puedan probar sin ningún compromiso, se acerquen y conozcan, también tenemos lo que es la cocina, lo que es el mole, todo lo tradicional de Oaxaca mi amigo. Una cordial invitación a toda la gente. Introvisión. Conectando Ideas.